Para mí es un auténtico placer estar con la persona con la que hoy me encuentro. Creo que es casi pretencioso, pero lo voy a decir, es mi filósofo de cabecera. ¿No saben ustedes la cantidad de cosas que he aprendido gracias a él? Bueno, seguro que muchos de ustedes sí, porque también ustedes las habrán aprendido gracias a sus libros. Él es José Antonio Marina y bueno, también tengo que presumir en esta ocasión que quieren que les diga, es que es mi amigo. ¿Qué tal José Antonio? Bueno, se ha notado mucho que las cosas que has dicho es por amistad. No, no, sabes que es por admiración y por devoción, que lo sepas. Bueno, vamos a una entrevista, ¿te parece? Vamos a una entrevista. ¿Cuál es la diferencia entre una persona lista y una persona inteligente? El lenguaje lo dice. Habrá oído decir, no te pases de listo, pero no habrá oído nunca decir, no te pases de inteligente. De inteligencia no te pasas. El listo tiene un componente de astucia, de egoísmo, de ir a lo suyo, de sacar provecho. Pero el listo suele ser un gorrón muchas veces. Por eso hay que apreciar la inteligencia y abrir la veda contra el listo, que es peligroso. ¿Y quiénes son más felices, los listos o los inteligentes? Yo creo que tal como entiendo yo la inteligencia, los inteligentes. Porque los inteligentes tienen que saber qué hacer con sus sentimientos. Sin embargo, tú lo contabas en uno de tus libros. ¿Hay mucha inteligencia fracasada? Sí. Bueno, pero es que la inteligencia fracasada es la que no era tan inteligente como parecía. Es decir, hay dos cosas. Una persona puede ser muy inteligente, por ejemplo, según los testes, y utilizar muy mal esa inteligencia. Y ir de desastre en desastre. Bueno, la inteligencia está en cómo uses la inteligencia. ¿Y cuál es el mayor enemigo de la felicidad? Yo creo que son los mismos enemigos que la inteligencia. Es no saber reconocer los sentimientos, que no es tan fácil como parece. Y después dejarse llevar de la pereza o dejarse llevar del miedo. Creo que posiblemente el miedo sea el gran enemigo de todo. ¿Cuál de estas dos frases, como estoy, es más cierta? Si eres bueno serás feliz o si eres feliz serás bueno. Desde luego hay una que es verdaderamente fácil, verdaderamente comprobada por los testes. Si eres feliz vas a tener mejores sentimientos respecto a los demás. Vas a ser más generoso. Ahora, si entiendes la felicidad como yo la entiendo, entonces ser bueno lleva a la felicidad. Tú propones hacer una teoría científica de la estupidez. Pero, vamos a ver, ¿tan importante es estudiar la estupidez? Sí, porque es que la estupidez, que es el fracaso de la inteligencia, en la vida privada produce desdicha. Es que encontrarte, por ejemplo, hay amores listos, hay amores inteligentes y amores estúpidos. Un amor estúpido puede ser una cosa terrible, terrible, destructiva, horrorosa. Por ejemplo, paro por el caso de amores de pareja. Un amor de madre estúpido es destructivo hasta unos extremos que el otro puede. Y es amor, sin embargo. De manera que nos conviene que nuestros sentimientos sean inteligentes. Y por eso lo que yo he hecho hoy... Ah, bueno, eso en la vida privada produce desdicha. Y en la vida pública, el fracaso de la inteligencia, la estupidez, lo que produce es injusticia. Que es otro tipo también de desdicha. Por eso no, no. Cuantos más inteligentes seamos, mejor. Pues según la Biblia, el número de estúpidos es infinito. Exactamente. Lo dijo Salomón. Como decía una zarzuela, Salomón, el sabio Salomón, tenía toda la razón. Oye, por cierto, ¿me puedes decir así en dos palabras y haciéndome un anticipo de tu libro publicado en un anagrama con ese título, ¿por qué eres cristiano? Oye, tanto como dos palabras. Bueno, porque me parece fascinante la figura de Jesús. Cuando buceas debajo de todas las equivocaciones, los desastres, los espantos, cuando llegas a esa figura, es una figura sorprendentemente poética y sorprendentemente poderosa. Ten en cuenta que si coges un mapa de las civilizaciones, las civilizaciones son cuatro o cinco. La confuciana, la budista, la cristiana, la musulmana. Se han construido sobre cuatro o cinco personas, que son Jesús, Confucio, Buda, Mahoma, que debieron tener tal atractivo, tal posibilidad, porque no tenían nada, no tenían poder, pero debieron enseñar a la gente una cierta experiencia, una cierta esperanza, que les movilizó de tal forma que han sido los grandes creadores de civilizaciones. Ríete tú de Napoleón. Y en el caso de Jesús, yo creo que es una personalidad realmente asombrosa y poéticamente muy poderosa. El primer derecho fundamental del ser humano es el derecho a la vida. Y Chesterton decía que la muerte es la gran broma de Dios. Marina, ¿qué dice de la muerte? Como decían los antiguos, mira, como cuando te haya pasado ya no te vas a enterar, pues no pienses excesivamente en ella. Yo creo que es verdad que hay muchas personas que están viviendo con la presencia de la muerte. Yo creo que lo que hay que vivir es con la presencia de la vida. A estas alturas de la vida yo siempre digo, no quiero los objetos, quiero los afectos. Eso es porque básicamente tengo de todo, ¿no? Bueno, yo creo que porque eres muy inteligente. Es decir, las cosas son intercambiables y los afectos no tanto. Pero ¿es verdad eso de que es más feliz el que menos necesita? Sí, sin duda alguna. Entre otras cosas, y no hace falta mucho para ser feliz a partir de cosas materiales, a partir de un cierto límite. Porque a partir de un cierto límite no posees las cosas, sino que las cosas te poseen. Y entonces empieza ahí un trato complicado con las cosas porque te pueden esclavizar. Lo que pasa es que la sabiduría de los sentimientos es la gran sabiduría que deberíamos aprender. Porque hay sentimientos maravillosos y hay sentimientos muy destructivos. Y eso muchas veces somos unos analfabetos afectivos. José Antonio y Marina, ya que estás aquí, quiero que me hagas un regalo. Muy bien. ¿Puede ser? Sí, porque además me parece que el regalo también. Dentro de las grandes poesías, el hacer un regalo forma parte de la poesía. Pues mira, el regalo que quiero que me hagas es un pensamiento, un pensamiento que podamos aplicar a nuestras vidas. ¿Puedes compartir alguno conmigo? No te acostumbres. Simplemente. Ya te lo explico. La rutina, la repetición, la costumbre, nos vuelve ciego para las cosas valiosas que tenemos cerca. Entonces, no hay que acostumbrarse a lo bueno, porque lo bueno es siempre maravilloso. Y no podemos acostumbrarnos a lo malo, porque entonces nos volvemos colaboracionistas. Claro. Por eso nosotros estamos siempre cambiando y por eso estamos a la última, que es donde has estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Eso. Encantado, Marcos. Gracias. Gracias.